Carrera oficial, COPE en la provincia de Cádiz. Dos meses justos faltan para el Domingo de Ramos y la convicción de que la mayor normalidad nos acogerá por fin en la próxima Semana Santa crece. Todos los cofrades trabajan para que ello sea posible, pero atención que no faltan quienes se muestran más recelosos y encontramos ello en la denominada Plataforma Nacional Promundo Cofrade. Proponen cosas que queremos escuchar en Carrera Oficial. Saludos de Gabriel Álvarez, saludamos ya mismo al portavoz de esta plataforma que encontramos fundamentalmente en redes sociales, Juan Manuel Muñoz Peña. Y también visitará Carrera Oficial Francisco Javier Ramírez Cachinero. Es hermano mayor del prendimiento en Jerez y lo tenemos en cuenta como representante de esos dirigentes recién llegados a los cargos en vísperas de una nueva cuaresma. Muy especial además, si lo van a entender, el caso de la hermandad del prendimiento. Y en medio de todo ello, un tercer nombre propio que no queremos olvidar porque queremos que merece la pena tener el recuerdo para quien, amando tanto la Semana Santa en general, no se olvidó tampoco de la de nuestra provincia, si bien su mirada lógicamente estaba puesta en Sevilla. Ha fallecido estos días Pascual González, líder de Cantores de Hispalis, quien promovió en letras la presencia de nuestras devociones y a quien ahora recordamos, descanse en paz. El cachorro nunca ha visto ni Sevilla ni Triana, ni Sevilla ni Triana, el cachorro nunca ha visto ni Sevilla ni Triana, solo he visto los balcones y las tejas de la cava. Y las tejas de la cava, solo vean los ajeteros y las blancas en pavallos, él no ha visto nunca el río, ni el barrio de sus extrañidas. ¿Por qué mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz? ¡Que duende tuvo en sus manos quien esculpió tu figura! ¡Que duende tuvo en sus manos quien esculpió tu figura! El cachorro nunca ha visto ni Sevilla ni Triana, ni Sevilla ni Triana, el cachorro nunca ha visto ni Sevilla ni Triana, Él solo ve por los ojos de su abuela Santa Ana, de su abuela Santa Ana, de su madre Patrocini, ¡Lazadilla, La Zadilla, la Girarda, Nazarenos, costaderos, trianeros de Caza! Porque mira al cielo azul Esta tierra mariana Que busca en su cara la luz Para tuya la gitana Que te clamara en la luz Y ya les venía comentando Que es preciso estar muy muy atentos A esa gran casa de hermandad Que son las redes sociales Y en las que los mensajes cunden En un sentido y otro En una intensidad y otra Y con una veracidad Que hemos de tener en cuenta Porque es la de los sentimientos Muchas veces en torno a nuestras tradiciones Y he de decir que hace unos días Conocía a través de la plataforma nacional Promundo Cofrade Un comunicado por el que se señala Pues distintas cuestiones Que tienen que ver con nuestras salidas profesionales La invitación a considerarlo todo Desde un punto de vista Lo más sensato posible Y en ese sentido Y con el COVID por medio Pues alguna indicación A que no seamos tan alegres A la hora de decidir Que la normalidad Ya la tenemos a nuestro alcance El alcance nacional de esta plataforma Nos invita a prestar especial atención Son muchos los seguidores De esta plataforma nacional Que tiene como portavoz A Juan Manuel Muñoz Peña Bienvenido Buenos días, Gabriel Bien hallado, muchas gracias No he avanzado mucho No he avanzado mucho de ese comunicado Que ha ido un poco trascendiendo Pero que quiero que tú nos resumas ¿Qué es lo que exactamente pide o sugiere Invita la plataforma? Bien, nuestra plataforma Lo primero que quiero dejar muy claro Es que somos cofrades Y en muchos casos Somos hasta empresarios Que vivimos el mundo cofrades Y queremos hacer un llamamiento A todos los buenos cofrades De gran corazón Que son la inmensa mayoría Para que hagan una profunda reflexión Sobre la conveniencia De que salgamos a las calles En Semana Santa Creemos que los cofrades Tenemos una responsabilidad social Importantísima Ya que somos la única institución de España Que pone a 20 millones de personas Cada día En las calles y plazas De todas nuestras ciudades Y pueblos de toda la geografía española Y, desgraciadamente Aunque las cifras de COVID han bajado No han bajado porque el bicho Esté remitiendo Sino simple y sencillamente Porque los festejos navideños Se acabaron Tuvimos una subida tremenda Ahora está bajando Y lo dicen los epidemiólogos En el momento en el que Volvamos a las andadas Lo pagaremos Y nuestra plataforma Cofrade Invita Con todo el respeto A quien piense De forma contraria A que Se haga una recesión Dentro del mundo Cofrade Somos ya mayorcitos No necesitamos Ni que obispados Ni autoridades políticas Nos digan Lo que tenemos que hacer Moralmente Y hacemos una invitación A que se pueda Celebrar Culto En las calles Pero De otra forma La Semana Santa Cofrade Se puede vivir De muchas formas Y no Con aglomeraciones Lo que proponemos Concretamente Es que los obispados Autoricen Que en las puertas De las iglesias Se pongan Los pasos Movidos Desplazados A la puerta De la iglesia Con ruedas Para que no haya Que afectar La salud De los costaleros Y a partir de ahí Estas imágenes Puedan estar Una semana entera Recibiendo culto ¿Cuál es la ventaja De esto? Pues que en una ciudad Mediana Que tenga Diez, Veinte o cincuenta Hermandades Tiene diez, Veinte o cincuenta Puntos Distintos Donde celebrar culto Entonces Seremos las personas Las que nos desplazaremos Y no Las imágenes Con el riesgo Tremendo Que las grandes Aglomeraciones Y bullas Que se forman En todo nuestro país Se produzcan Y así No tengamos En nuestra conciencia Que el mundo Cofrade Por su responsabilidad Es responsable De un repunte En las cifras Perdón por extenderme Pero intento Hacerlo más breve posible No, no Creemos el detalle Y en ese sentido Profundizamos en ello ¿Qué reacciones Has recibido? ¿Qué feedback Has recibido? Y me interesa También de modo Muy particular En el caso De hermanos mayores De juntas de gobierno Que en este momento Están entusiasmadísimos Porque la semana santa Parece que pueda venir Con mayores posibilidades Que las dos anteriores Y que están esforzándose En que ello ocurra ¿Qué te cuentan? ¿Qué reacciones recibes? Nosotros Compartimos el entusiasmo De los hermanos mayores Y de los menores Porque también somos cofrades Lo quiero repetir Una y otra vez Lo único que creemos Que como hemos dicho antes Los cofrades Estamos llamados A demostrar una vez más Nuestro enorme grado De madurez Ya lo demostramos En el COVID Dándole Ayudando a personas mayores Con la enorme obra social Que realizamos ¿Qué nos dicen? Pues hay opiniones Para todos los gustos Yo destacaré siempre El respeto Con el que se puede hablar Es verdad Que hay algunas personas Que a lo mejor La pasión les puede Y caen a lo mejor Pues en lo fácil Pero nosotros A los que nos respetan Los respetamos Y a los que no nos respetan Les agradecemos Su falta de respeto Porque nos da Más energía Y más razones Para seguir luchando Por algo que consideramos Que es justo Desde un punto de vista Moral, cívico Y ético Los cofrades Tenemos que estar Por encima De otros mundos Como el mundo Del deporte Que está demostrando Una gran solidaridad Llenando campos de fútbol O como otros mundos Los cofrades Estamos llamados A una cosa Distinta Que es la fiesta La juerga Y el cachondeo Estamos llamados A hacer luz A hacer mensaje De la palabra del Señor Y creemos Que el mejor ejemplo Que podemos dar De ciudadanía De civismo Y de religiosidad Es No quedarnos En nuestras casas Porque podemos Sacar nuestras imágenes A la calle A la puerta de los templos Darles culto Cerebrar Cientos de actividades Alrededor de esas imágenes Durante muchos días Incluso tenemos soluciones Y propuestas Para las hermandades Para que a nivel económico No se preocupen Porque el hecho De que no se puedan Montar los palcos O no vayan a recibir El dinero de los palcos No va a significar Ningún problema Se pueden conseguir Vías de ingresos Alternativas Superiores A las de los palcos ¿Cuántas personas hay Detrás de la plataforma Juan Manuel? Pues mira Eso lo que sucede Es que es creciente Porque nosotros Empezamos un grupito De 15 personas Repartidos por toda La geografía española Hemos de decir Que es un grupo De Whatsapp ¿Verdad? Perdón De Facebook Con alguna otra presencia En alguna otra red Sí Bueno Estamos ahora mismo En Facebook Lo que pasa es que Somos muy pobrecitos Y no tenemos Presupuesto para un community manager Pero bueno Ahí no las habíamos Estamos en Facebook Bajo el concepto El nombre Plataforma Pro Mundo La plataforma nacional Pro Mundo Cofrade Y hemos abierto Una página Que la verdad No le estamos Crescendo atención Y tampoco la estamos Difundiendo Que es Enchange.org Solicitando firmas Para Bajo el mismo nombre Plataforma Nacional Pro Mundo Cofrade Pero De verdad Que nosotros No pretendemos Echarle un pulso Absolutamente a nadie Nuestra plataforma No ha nacido hoy Por el tema del COVID Llevamos dos años Preocupados Por el Mundo Cofrade El Mundo Cofrade Merece respeto El Mundo Cofrade Merece que se considere La aportación Que hace Al Producto Interior Bruto Y que recibe a cambio El Mundo Cofrade Merece Apoyo De las autoridades Por el enorme Trabajo que hacen Para la protección Y conservación Del patrimonio Histórico Artístico Y también Ayuda Para la enorme Labor social Que se realiza Por parte De miles De hermandades En España Pero también Del Mundo Cofrade Como otros mundos Pues TVD Plantea Otra serie De cuestiones Que no vamos A plantear ahora Como por ejemplo Podría ser Un portal De transparencia económica Pero son temas Que ya hablaremos En el futuro Que nadie piense Que esta es una plataforma Que ha nacido Para fastidiar A los cofrades Nacemos Para dar El mejor Apoyo Que podamos En todos los medios Somos totalmente Trabajamos en este proyecto Sin ningún ánimo De lucro Y lo único Que queremos Es el bien Del nombre Del mundo Cofrade Y aquellas personas Que vivan El mundo Cofrade Desde un punto de vista Y no quiero Ofender a nadie Pero Anteponiendo El fanatismo A La A los principios Y valores Que nos inculca La iglesia Y Jesucristo Pues Los invitamos A que sigan Más defendiendo Sus opiniones Pero no van A contar Con nuestro Hoyo La dimensión Nacional De la plataforma Juan Manuel Seguramente Os hace Observatorio Adecuado Para comprobar Con presencia En tantos rincones De toda España Cómo se está Viviendo Estas sensaciones Previas En qué Lugares Quizás Porque la situación Sanitaria Sea de un modo Hay mayor Veemencia En la creencia En la normalidad Y en cuáles Hay alguna reticencia Te permite eso Te permite La plataforma Darnos cuenta De diferencias Territoriales Te podría decir Que cuanto más Al norte Caminas Más cabezas Frías Encuentras Y cuanto más Al sur Caminas Más Mentes Calientes Encuentras Pero tiene una razón Muy lógica Los andaluces Somos muy apasionados Vivimos la semana Santa De una forma Desbordada Y en otras ciudades Del norte De España Se vive De una forma Con más mesura Eso no quiere decir Que los andaluces Estemos mal de la cabeza Ni muchísimo menos Todo lo contrario Son diferentes formas De verlo Y de vivirlo Y bueno Eso sí lo sentimos Evidentemente Ciudades Grandes ciudades No quiero mencionar Ninguna Pero Sevilla Jerez Madrid Perdón Sevilla Jerez Cádiz Y Málaga Son semanas Santas Hermandades Donde nuestro mensaje Está costando más trabajo De que entre Pero nos está sorprendiendo La respuesta De muchos cofrades Que en silencio Nos dicen Oye Yo Es que de verdad Este año No voy a salir Pero no voy a salir No porque Me convenzáis Sino porque No quiero llevar A mi casa Enfermedades Y también Quiero agradecer Queremos Mejor dicho Agradecer A la cantidad Enorme De médicos Y enfermeros Enfermeras Que luchan día a día Y siguen luchando En las plantas COVID Son las mismas personas A las que aplaudíamos Hace algunos meses Y ahora Han tenido que redoblarse Y triplicarse Las medidas de seguridad Porque Desgraciadamente Por el nerviosismo Que se vive en los hospitales Por la saturación Que Se ha producido Por la forma Irresponsable En la que hemos celebrado La semana santa Nos manifiestan Muchos de ellos Que están pensando En marcharse de España A Reino Unido A trabajar O a Portugal Porque La situación Es insostenible O sea Están teniendo Nuestros médicos Y nuestro personal sanitario Auténticos problemas psicológicos Las bajas Falta de personal Y esto creo Que es otra razón más Para que el mundo Cofrade Haga un acto De reflexión O sea Yo no quiero Y nosotros no queremos Tener en nuestra conciencia Que acabe la semana santa Y empiece la feria Y Y Y Y 15 días después Las colas que hemos padecido Todos En los hospitales Y en Y la saturación De los centros de salud Pueden ser De broma Para la que Para la que vamos a A tener que afrontar En caso De que se produzcan Aglomeraciones Y en caso De que hay Hay una noticia Sobre Hace tres días Sobre un nuevo Una nueva variante De Omicron Que es más fuerte Más poderosa De mayor contagio Y de peores consecuencias Si esta noticia La reconfirma La Organización Mundial De la Salud Pues apaga Y vámonos Pues Juan Manuel Muñoz Peña De la Plataforma Nacional Promundo Cofrade Gracias por Por estar con nosotros En carrera oficial O seguimos la pista Y vemos a A ver cómo marchan las cosas De aquí a Semana Santa Al contrario Gabriel Gracias a ti A tu audiencia Decir que vamos a seguir Manteniendo contactos Gestiones Y que no pretendemos Dirigirle la vida a nadie Simplemente abrirle la puerta A todos aquellos Los cofrades A que hagan una reflexión Sobre si desde el punto De vista moral Queremos llevar en nuestra Conciencia Que las salidas Profesionales Puedan provocar Un aumento Desproporcionado En el número de Contagiados Y fallecidos por COVID Un millón de gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Gabriel En COPE En la provincia De Cádiz Carrera oficial Y vamos A un castizo Rincón En lo cofrade Y en otras muchas cosas En el jerezano Barrio De Santiago Es La casa Hermandad Del prendimiento Una cofradía En la que todo es grande Todo se magnifica Y todo En torno Al señor De los pulsos Prendido Fundamentalmente También de la virgen Del desamparo Pues se viven las cosas Con intensidad Y quizás eso haya ocurrido En los últimos meses Que han hecho Que Bueno pues se haya tardado Un poco En hacer La renovación De junta de gobierno Necesaria Tras un periodo complicado Pero Tenemos ya ganas De conversar Con quien es Su nuevo hermano mayor Francisco Javier Ramírez Cachinero Bienvenido A Carrera oficial Hola Buenos días Muchas gracias Hablaba Hablaba Francisco Javier De esos meses atrás Que han sido Un poquito complicados ¿Verdad? Pues sí Bueno Es difícil Ya todos sabemos Como nos pasamos Este tiempo Pero bueno Ya gracias a Dios Estamos un poco más estables Retomamos el pulso De la hermandad Lo importante De ser conscientes De que ya comenzamos A funcionar Y trabajando Ya de Carras Aguarema El espacio es provincial Francisco Javier ¿Cómo podemos resumir Brevemente Lo que ha ocurrido En la hermandad Durante estos meses? Bueno Tampoco creo que sea Necesario Entrar en detalles Por eso he dicho Por eso he dicho Resumidamente Claro Un proceso electoral Que se alarga en el tiempo Por distintas circunstancias Sin entrar en valoraciones Y bueno Pues remetida En tres ocasiones Hemos tenido que ir A cabildo de elecciones Y ya parece que definitivamente Cuaresma Porque si Dios quiere Nos va a llevar A la semana santa En la que comencemos A respirar normalidad ¿Verdad? Pues sí Dios quiere que sea así Todavía hay mucha incertidumbre Que si con los costaleros Que si la normativa Que no Los asesoramientos Que nos mandan Desde la Junta de Andalucía Pero bueno Yo espero Que tengamos más cambios Que sean para positivo Y que tengamos Una semana santa Pues normal En todas nuestras condiciones Como nos gustan a los otros Los cofrabes ¿En qué estáis ahora? ¿Qué os preocupa más? ¿En qué vuestro mayor empeño? Bueno Lo he dicho mil veces Y no me canso de decirlo El principal objetivo Que pensamos Con que pensamos En esta hermandad Es el patrimonio humano Es verdad que ha sido Un proceso Que ha tenido dificultades Que se ha conllevado Cierta diferencia entre hermanos Y lo importante Y lo fundamental Y ya no hablo como hermandad Si no hablo como cristiano Y como personas de buena fe Que tengamos un entendimiento Que seamos todos Unos a la unidad Que seamos hermandad Yo creo que lo primero Que hay que pensar Es en eso Luego llega a los demás Que lo tenemos encima Y digamos que en el tiempo justo Está cuaresma Pero lo importante Es pensar en el patrimonio humano Y por parte de esta Junta De gobierno Encarcelada con mi persona Pues nosotros haremos Todo lo posible Para que seamos Lo que siempre fuimos Que es una piña Y es una hermandad Como diez bandas Nunca mejor dicho Ahí estáis en el camino ¿Verdad? Estamos en el camino Hay que tenerlo claro Si nos vamos de la mano De la iglesia Y no somos cristianos Y no somos hermanos Como bien dice la palabra Esto no tiene ningún sentido Entonces por lo tanto Nuestro objetivo prioritario Es eso Es reconducir un poco La situación Y que sepamos De que somos hermanos Como cristianos Somos hombres de iglesia Y queremos estar todos unidos Y si hay diferencias Si las hubiera Pues hay que solventarlas Cristianamente Educadamente Civilizadamente Y estamos en ello Estamos trabajando en ello Hay herramientas Para resolver las diferencias Claro que sí Lo que sí te queda claro Y no solo por este proceso Sino por tu pertenencia A la hermandad Desde hace tanto tiempo Es que ser hermano mayor Del emprendimiento No es cualquier cosa Bueno es una gran responsabilidad Evidentemente Pero no deja de ser Otra responsabilidad Dentro de lo que es El ser interno De la hermandad No es más importante Una persona que otra En este cometido Si es verdad Que recae sobre mis hombros El peso de llevar esto Digamos cordialmente Inicialmente y tal Y esa responsabilidad Pues pesa Pues sí que pesa Pero estoy dispuesto A asumirla Lo asumo de la mano Siempre En todo momento De nuestro querido Director espiritual Con Diego Moreno Barba Que en todo momento Ha estado con nosotros Animándonos Apoyándonos Como cristianos Me refiero a todos Los hermanos del emprendimiento No solo las candidaturas Sino a todos Y así creo que será Mucho más fácil De llevar esta responsabilidad Hacia adelante Bueno Esa cuaresma Que tenemos por delante ¿Con qué hitos? ¿Con qué momentos? ¿Con qué dedicaciones? ¿Con qué esfuerzos? ¿Con qué estrenos quizás Para el miércoles santo? Bueno Yo ahora mismo Realmente Pensar en patrimonio artístico No pienso Tenemos un largo proyecto Por delante Para desarrollar Y ahora claro Llegamos a lo justo En la cuaresma Y nos preocupa especialmente Salir dignamente a la calle Salir como tenemos que salir Y punto ¿No? Si es verdad Que venimos de Una restauración De un paso de palio Que está ahí en puerta Y aún no se ha presentado Y se presentará ¿Eh? Es un trabajo que se hizo Ya en la junta anterior Que se pidió un préstamo Para tal efecto Ahora toca asumir El gasto De ese préstamo Que se asumirá Con garantías totales ¿No? Y pagar ese préstamo Pero si es verdad Que se nos ha tocado A nosotros Porque ha sido En este tiempo Cuando hemos llegado Presentar esa restauración Será expuesta Al pueblo de Jerez Ya pensaremos En la fórmula Sostenible a la junta De gobierno Y a su vez Una corona Que tenemos también De la origen del desamparo Del siglo XVI Eh XVII Perdón Pues también se va a presentar Se ha restaurado Gracias a la donación Del grupo de hermanos Y también será presentada Y luego tenemos Otra cosa muy importante Que hasta ahora Se ha dicho poco Pero es una gran realidad Y es que la imagen De San Pedro Está muy deteriorada Tenemos un presupuesto Hay que Hacer una restauración Urgente E incluso Llega la cosa De la gravedad Que nos planteamos Si este año incluso Sale a la calle O no sale a la calle En el paso Por su estado físico Digamos Y bueno Esperemos que por lo menos Se pueda hacer una solución Para que podamos sacarlo Aunque sea No sé Si con medidas de seguridad Con un corsé No sabemos todavía Hablar que hablar Con los artistas Que nos recomienden Cómo hacer la intervención Inmediata Y posteriormente Una vez que vamos a la Semana Santa Pues ya asumiremos Su restauración Pues de restauraciones Va la cosa De mantenimiento Del patrimonio Que ya se tiene Y no de acrecentarlo más Porque además En el caso De la Armanda del Prendimiento Ahí hay siglos de existencia Y hay un patrimonio Verdaderamente contrastado Un patrimonio Que excede De lo puramente material El patrimonio humano Es esencial Un patrimonio Que desborda A todo el barrio ¿Cómo ves el barrio Cachinero? ¿Cómo detectas Que está la gente En una zona Bueno pues que también Tiene problemas Y también hay que cuidar? Bueno Todos somos conscientes De que la sociedad Está como está Es un barrio Que atraviesa Muchas dificultades Cuando se habla de Santiago Siempre pensamos En los folclóricos En el flamenco Cosa que siempre Nos vincule Y nos une Pero luego En la realidad Del día a día Hay mucha necesidad En el barrio El barrio Es una de las prioridades De esa armandad Hay que estar volcado Con el barrio ¿Qué respiro yo Con respecto al barrio? Pues bueno Si es verdad Que el barrio Con nosotros Ha visto una esperanza Vemos que A partir de que hay Una junta de gobierno Hay alegría En el barrio Con respecto al tema Y tenemos que ser Muy conscientes Que estamos en un barrio Muy necesitado Con muchas carencias Y tenemos que trabajar Mano a mano Con Caritas Parroquial Nuestro proyecto De Caritas Pasa por estar Muy unido A Caritas Parroquial Y es una parcela Muy importante En nuestro proyecto De esta junta de gobierno Estar muy vinculada A Caritas Para estar cerca Del barrio A través de Caritas Y después Ese capital humano Que reviste De rojo y blanco Su penitencia Cada año ¿Cómo lo ves este año? Yo tengo una curiosidad Me llama la atención Y espero que No sea más Que un mal pensamiento ¿No? Pero independientemente De las muchas ganas Que tenemos De las cofradías En la calle Detecto a nivel general No en lo cofrade En muchos ámbitos Una cierta desmusculación ¿Temes que Que nuestros cortejos Y no hablo ya Del emprendimiento Sino en general Puedan mermarse Por esa especie De actitud extraña Ante las cosas Que nos ha dejado La pandemia? No lo creo Yo quiero ser optimista En este aspecto Yo creo que Los cofrades En general Tenemos mucha ilusión Por ver las cofradías En la calle Y no solo las nuestras Yo disfruto Igualmente Un domingo de Ramos Lunes Santos Bueno Un sol de pasión Incluso Tenemos ganas De cofradías En la calle Ahora Es verdad Que la pandemia Sigue latente Y hay mucho miedo Yo incluso Más sin el cortejo De la saleno Porque me llegan Tengo muchos amigos Que son costaleros Hay mucho miedo A la costalería Eso sí que es verdad Que me llega Muchos costaleros Que me dicen Oye me da miedo Meterme debajo De un paso En estas circunstancias Eso sí me preocupa Un poco Y no sé Lo que pasa En ese aspecto Y no solamente Hablo de emprendimiento Hablo de muchas hermandades Porque bueno Todos tenemos amigos Costaleros En otras muchas hermandades Pero respecto A mermas de cofrades O de lazarelos En el cortejo No creo yo Que tengamos ese problema No lo creo Y esperemos Que tampoco En la costalería Esperemos que sea una cosa Que cuando llegue el momento Con las medidas necesarias De las precauciones oportunas Pues vamos a ir a la calle Con garantías De que oye Que la salud Está protegida Eso espero Pues eso esperamos todos Que bueno Que no haya ningún tipo De rémora Que todo salga bien Que la evolución Del virus También nos vaya acompañando Y que poco a poco Vayamos teniendo por delante La mayor normalidad Tú empiezas La legislatura Y por tanto Tenemos la oportunidad De pensar en positivo De pensar en clave De crecimiento De cuántas cosas Hay que ir haciendo En el mundo De nuestras cofradías Un último mensaje Francisco Javier A los cofrades Del emprendimiento A los cofrades De toda la provincia Que están deseando Vivir con bien Esta Semana Santa Pues bueno Último mensaje Simplemente Dar mucho ánimo Por las circunstancias Que atravesamos En esta pandemia Es que no vivamos con fe Que siempre con la ayuda De Cristi María Va a ser mucho más fácil Y llevadero Y especialmente Que seamos prudentes Que seamos prudentes A la hora de convivir Con las personas De las medidas de seguridad Usar las mascarillas Bueno Todos ya sabemos La responsabilidad Que tenemos Y eso Que vivamos con fe Que vivamos con fe Este tiempo que nos queda Y esperemos Que ya vayamos saliendo Progresivamente De este lambache Que hemos atravesado Pues Francisco Javier Ramírez Cachinero Gracias por estar con nosotros En Carrera Oficial Espero que sea la primera De muchas veces A lo largo de De una legislatura Que os deseamos Muy fecunda Muchas gracias Muchas gracias Buen día Llega el momento De marcharnos De cerrar Esta edición De Carrera Oficial En la que El final queremos que sea Como ya lo mencionamos Al principio Para el recordado Recién fallecido Pascual González Que mi padre me decía Cuando de niño Y agarrado de su brazo Callejeábamos Buscando el momento El rincón adecuado La calleja prieta La lúgubre plazoleta La saeta precisa La chicotá justa La perfecta encrucijada La entrada emocionante Y nosotros Como muchísimos Sevillanos Correcaminos Cofrades Podíamos Como podemos Contemplar La angustiada Gallardía De la Virgen Del mayor dolor Y traspaso Que poquito Hablamos de ella Por la plaza Del museo Rincón este De Cofrades De Caché O apostados En la esquina De Miguel de Mañara Ver a nuestra señora De las Mercedes Cariñosamente guapa Viniendo De la plaza Del triunfo Atravesando El aura De una Sevilla Que duerme Sobre leyendas De Alcaza O suspirar Ante María Santísima De las tristezas Atravesando La plaza Del Salvador Donde ya descansa El Santísimo Cristo Del amor Sobre nubes De socorro O la Virgen De la Paz Entre flores Y fuentes Bajo un cielo De árboles Palmeras Y palomas blancas Entre los cércules De la Alameda El paso De misterio De la Sagrada Lanzada Para estar después Silenciosamente Arrincolados En Alcaicería Viendo pasar El Cristo De Burgos Entre los pelones De su seria Canastilla Iniesta Bajo Padre Sevillana Y elegante Sugestiva Y asombrosa Por las calles De su barrio Y la amargura En Sorángela Entre los suyos Dulce Serena Crepuscular Como las voces De las hermanitas De la cruz Ante su paso Cachorro y patrocinio Por el puente En el anochecer De Triana Donde rancias De nuestras tradiciones Queden doblegadas Por la burocracia Y la gentil Y la gentil Y consejera Abogada Y paciente La Virgen De San Esteban Siempre sale De rodillas Desamparado Su palio Bajo ese arco De ojimas La Virgen De San Esteban Siempre sale De rodillas Para pasear Su amparo Por las calles De Sevilla El Santísimo Cristo De la Caridad En su traslado Al sepulcro Y Nuestra Señora De las Penas Con Santa Marta Entrando en Campana Emoción En la Silla Rúbrica De dos grandes artistas Ortega Blu Y Sebastián Santo El arte Paseado Con seriedad Camino De siempre El Cristo De pasión En cualquier sitio El Cristo De la Fundación Y su Madre Ángeles Radiante Lidio De los Negritos En la Plaza De Pilato Homenaje A un Villacrucis Que se llevaron Los tiempos El Santísimo Cristo De la Exaltación En Placentines La Quinta Angustia En Molviedro La Salida Del Gran Poder El Silencio Por Francos Los Gitanos Los Gitanos Paseando A sus Angustias Con el Sol En su Cara Caminito De San Román Entre Bulerías Nazarenas De un Pueblo Que Erige A Nuestro Padre Jesús De la Salud Como Rey Del Quejillo Y Del Compado Y Como Consuelo De Sus Frustraciones Sociales Triana Por Pureza Macarena Por Parque Esperanza Que Bien Vas Por Donde Vas Que Contenta Tiene Que Estar Mar María De Que Sevilla La Pasé Con Tanto Arte Que Arte Tiene El Cerero Cuando Terriza Las Flores O El Florista Cuando Pone Claveles En Tus Jarrones Que Arte Que Arte Que Arte Que Arte Tiene Que Arte Que Arte Tiene Que Teje Esparto De Cofadilla Y Que Arte Hacer La Ropa Y Llevar Una Escalera Para Subirse A Tus Plantas Y Estar Contigo Pa' Cerca O Llevar Un Cantarito Con Agua Pa'l Costadero Que Arte Tiene La Mano Del Capataz De Tu Reino Que Arte Tiene Que Arte Desde Un Falcón La Saeta Que Arte Ser Contraguía Sigo Tu Manilleta Que Arte Tiene La Banda Que Toca Pa' Que Tu Bailes Que Arte Tiene Sevilla Que Arte Por Dios Que Arte Pues De Su Sevilla Reza Cantando Pascual González Aquel Que Cantaba Hasta Cuando Recitaba Se Nos Ha Marchado Descanse En Paz Con El Punto Y Final Para Nuestro Carrera Oficial En El Momento En El Que Faltan Justo Dos Meses Para El Domingo De Ramos COPE En La Provincia De Cádiz